Hola, en este vídeo vamos a explicar las propiedades de los objetos en el simulador de robots copelia sim o vrep. Soy Leopoldo Armesto y en este vídeo forma parte de un tutorial al respecto del uso de copelia sim para asignaturas de robótica que normalmente imparto en la Universitat Politècnica de València. Vale, los objetivos de la presentación son por un lado describir las propiedades principales de los objetos en copelia sim, comprender las diferencias entre los objetos reactivos o respondables, que es el nombre que utiliza en su terminología en inglés, y los no reactivos, así como entre objetos dinámicos y estáticos. Mostrar algunas de las propiedades básicas de forma de un objeto, entender las capas de visibilidad de los objetos y entender las propiedades especiales de un objeto que afectarán en definitiva a la forma en la que se ejecuta la simulación. Los objetos pueden ser dinámicos o estáticos, los objetos dinámicos se ven afectados por fuerzas como por ejemplo la gravedad o colisiones entre propios objetos o restricciones de movimiento como pudiera representar una articulación, vale, todo esto lo iremos viendo, vale. Por otro lado, los objetos estáticos no dependen de estas fuerzas y sólo se pueden mover mediante o de forma manual o mediante código, vale, de forma que, bueno, pues esto nos permite realizar simulaciones puramente cinemáticas, que son por lo general mucho más sencillas de entender. Además, los objetos pueden ser reactivos, esta es una característica en el simulador, como he comentado antes, que se conoce como respondable, vale, del inglés, y que si un objeto es reactivo, pues éste reaccionará frente a otro objeto que también es reactivo, vale, en el momento en el que se produzca una colisión entre los objetos. Así pues, existe una tabla de interacción entre los objetos que vamos a explicar para la que, y podéis encontrar más información en el enlace que veis más abajo y que os indico, vale, de forma que, bueno, pues teniendo en cuenta que tenemos cuatro posibles casos entre el hecho de que sea el objeto dinámico o estático y el hecho de que sea reactivo o no reactivo, vale, pues por ejemplo cuando dos objetos son estáticos y no reactivos pues ninguno de los dos se moverá, vale, y ninguno de los dos afectará al otro ni colisionará ni responderán el uno contra el otro, vale. Además, también podemos ver el caso en el que los objetos pueden ser estáticos, si los objetos son estáticos pero alguno de ellos es reactivo o incluso los dos, pues en este caso los objetos tampoco se moverán porque son estáticos y tampoco se produce ninguna reacción entre ellos. Cuando uno de los objetos es dinámico, entonces empezará a moverse por ejemplo con la fuerza de la gravedad, pero si en este caso el objeto es dinámico pero no reactivo, lo que sucede es que el objeto puede atravesar al otro objeto porque no responde en el momento en el que entran en contacto y por tanto colisionan. De forma que, bueno, pues por ejemplo si dejamos un objeto dinámico y no reactivo justo encima de otro, por ejemplo, que es estático, el objeto dinámico pues caerá y como no es reactivo pues no lo atravesará y pues incluso podrá atravesar hasta el propio suelo del simulador porque el suelo en sí mismo de hecho es un objeto reactivo. Finalmente cuando un objeto es reactivo y el otro también lo es, entonces estos objetos reaccionarán con una fuerza entre sí, vale, sólo en el caso en el que los objetos sean también dinámicos. De forma que, bueno, pues estarán basados, esta colisión estará basada pues en la fuerza de acción y reacción de lo que sería la tercera ley de Newton. Y, bueno, pues los objetos además tienen una serie de propiedades especiales que afectarán a la forma en la que se realiza la simulación, en concreto las propiedades especiales más relevantes son el hecho de que el objeto sea colisionable, vale, en inglés la propiedad se le conoce como collidable, vale, entonces si un objeto es colisionable, en realidad no quiere decir que pueda colisionar, quiere decir que será tenido en consideración a la hora de realizar cálculos para posibles colisiones. De forma que, bueno, pues existen determinados módulos o procesos en los que, sobre todo para planificar los movimientos de un robot y calcular rutas libres de colisiones en las que si esta propiedad está activa, entonces estos objetos serán tenidos en consideración en este tipo de cálculos. Esto, todo esto lo iremos viendo en detalle, vale, y por otro lado, pues por ejemplo, un objeto puede ser detectable, quiere decir que si el objeto es detectable puede ser medido con sensores de proximidad, son sensores que miden distancias de objetos al robot, como por ejemplo pueden ser sensores de ultrasonido, láser o infrarrojos, vale, entonces si esta propiedad está desactivada, el objeto no puede ser detectado, es decir, estos sensores no pueden medir la distancia de ese objeto con respecto al robot. Y luego, por ejemplo, la propiedad renderable, quiere decir que de alguna forma es mostrable o visible para lo que son los sensores de visión, es decir, son cámaras que tienen una capacidad de procesamiento. Estas cámaras generarán una vista particular de nuestra escena y sólo lo harán con aquellos objetos que tengan esta propiedad activa, vale, y finalmente, bueno, pues también existe una propiedad que es la de medible, en este caso se usa, o measurable en inglés, que se usa para lo que es un cálculo de mínima distancia, esto es una, también un módulo que tiene el programa y que se puede, puede ser conveniente para determinados algoritmos para evitar colisiones, vale. Bueno, pues estas cuatro propiedades las veremos en el vídeo a continuación. Además, también tenemos pues algunas propiedades o características de lo que sería la forma y la transparencia, en la que podemos fácilmente pues modificar el aspecto de su geometría, principalmente lo que sería el escalado, es decir, el tamaño del objeto, y también podemos ajustar el color o la textura del objeto para modificar su apariencia. Y finalmente, pues bueno, además el software incorpora unas capas de visibilidad que son en concreto 16 capas de visibilidad para mostrar o ocultar objetos durante la simulación. Las ocho primeras capas suelen usarse para mostrar objetos bonitos, que normalmente son objetos complejos con unas geometrías complejas como por ejemplo como pueden ser mallas u objetos convexos y que su visualización suele encargarse lo que es el motor gráfico, es decir, nuestra propia tarjeta gráfica, vale. Pero estos objetos no forman parte de lo que es el motor gráfico, que es lo que expliqué en el vídeo anterior, en el que es el que se encarga de realizar todos los cálculos para saber cómo se tienen que mover los objetos. De forma que, como estos objetos son complejos, sólo se utilizan para la parte de visualización. Normalmente, los objetos más simples, como por ejemplo, objetos puros, todo esto iremos hablando, que son los objetos que afectan al motor de físicas, pues estos objetos suelen incluirse en las ocho siguientes capas. De forma que tenemos las ocho primeras capas para la parte de visualización de la ejecución normal de nuestra simulación y las ocho de abajo para objetos que normalmente ocultaremos, pero que están ahí y que se utilizan para los cálculos internos de la propia simulación. De forma que, mediante una máscara global, vamos a poder determinar qué capas queremos activar o qué capas queremos desactivar y sólo si la capa de la máscara global está activa, entonces ese objeto se verá si pertenece a esa capa, vale. Entonces, de hecho, podemos fácilmente invertir estas capas para mostrar los objetos que vemos de normal y los objetos que están, digamos, por detrás de la simulación. Bien, pues vamos a pasar al siguiente vídeo en el que os mostraremos cómo modificar todas las propiedades de estos objetos. Gracias.